El 30 de mayo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia para el control, la mitigación de la epidemia de COVID en México. La epidemia continúa, pero es importantísimo aprovechar los últimos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia para lograr el máximo control de la epidemia en este momento. Cuando concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, entramos a una nueva fase que le llamamos nueva normalidad, en la que tendremos reglas muy estrictas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio público. Mantengámonos en casa, quédate en casa, esto es el momento de aprovechar para lograr el máximo control de la epidemia.